¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estaba estudiando doblaje Y es la que se queda con los papeles Dije, yo no voy a poder hacer doblaje Yo quería hacer doblaje antes de ser comediante Por eso estudiaba Y entonces, yo me quería librar de ella Y te acompaño Yo, no vayas, te vas a aburrir Y entonces, es como cuando vas a pedir trabajo Con un cuate Y el cuate ni quiere Y entonces le dan la chamba a tu cuate Imagínate, me dicen Oye, ¿no te da envidia que tu hija sea más famosa que tú? Y yo, es mi hija Claro que me da envidia Pero por supuesto Sí, o sea Me dicen, es que tu hija es más famosa que tú Le digo, ok, lo sí que es mi hija Ya le pides que aporte para la casa Sí, no, ya le dije Así ya te toca apagar la luz y el internet No, ella a su mayoría de edad fue a los 8 años Así ya A los 8 años tú ya te mantienes Hola, mija, estás de cargo Oye, papá, ¿no puedo cruzar la calle? Ah, págale a alguien Háblale a tu papá cerdito Que te deje Que te deje cruzando No sabes chiflar A ver cómo le haces A ver cómo le haces, mamás Muchas gracias por tu tiempo Justo queríamos comenzar Hablando un poco acerca de Todo este camino que has recorrido En el mundo de la comedia O sea, has tenido shows internacionales Sí Has estado en el Auditorio Nacional Sí O sea, ¿cómo llega la comedia a ti? ¿Y cómo sientes que ha cambiado Desde el primer día que empezaste a hacer comedia Hasta el día de hoy? Al principio era malísimo, ¿eh? Te lo juro Y así fueron como 3 años Y es que hay muchos Muchas personas que van empezando Y que buscan una fama medio tonta Y nosotros Eso me lo enseñó a mí Héctor Suárez Gómez Porque Héctor Suárez Gómez Te lo juro Él me dijo No te dediques a esto Me dijo No, sirves para esto Pero Esa es la primera parte Pero el segundo me dijo ¿De qué quieres hablar, güey? O sea, un estando Pero tenemos que decir algo A mí toda la vida Me ha perjudicado Mi estatura Mi apellido Mi apariencia Me discriminan Un chingo de cosas Y eso es lo que ahora digo O sea, ahora lo que De hecho Renuncié de la escuada Hace año y medio Y de hace año y medio para acá Creo que realmente Ahora sí me gusta La rutina que tengo Yo te puedo decir Que soy efectivo en Monterrey Como desde hace como 6 años O sea, bueno allá Pero allá es un ritmo en chinga Ok Y cuando iba empezando No, era malo Malo Y copiaba chistes Y los decía mal Este Y cuando me dijo Oye ¿Qué tienes que decirnos? Y eso yo creo que es el trabajo De un comediante Que es La herramienta es el estando Pero todos somos comediantes Entonces cuando Te das cuenta realmente Que alguien tiene Una anécdota propia Tú tienes una anécdota Tú otra Que es cagada En algún momento dado Y eso se trata Y va personalizando La voz que se le dice Del comediante Porque muchos No saben ni siquiera De qué hablar Y nada más Tiran chistes al güey Y piensan muchos Que nada más A subirse A hacer stand-up Va a decir grosería Hacerlo tonto No Si vas a decir una grosería Es porque tiene Tiene un significado Sí, no nada más Vas a estar diciendo Pendejo de puta Así nada más Al aire Entonces Lo que sí te puedo decir Es que Me ha ayudado Franco Al mil por ciento Porque viajé He viajado Nunca me imaginé Llegar a Londres A Londres A hacer un show En español Para lo del especial De Netflix De Franco Jamás me imaginé Que la comedia Me iba a llevar A ese tipo de lugares Y yo el consejo Que doy Es hasta universal Lo universal Son las parejas Las mamás Los papás Los hijos Cositas así Y ya de ahí Ajá Y tú puedes ir Como moldeando un poco Y a ver de qué Es realmente Lo que quieres hablar O sea Queremos nada más Dar un punto de vista Pero al principio Era malísimo Muy, muy malo Tres años Horribles Horribles Y justo como O sea Como decides tú O sea Tres años Suena fácil Pero es una chamba Muy fuerte ¿Cómo es que tú O sea Como que tú decides Voy a seguir por acá Y voy a seguir por acá Y este es mi camino O sea Yo cuando empecé A estudiar doblaje Vi a alguien Que hacía stand-up Era un cuentacuentos De hecho Se llama Raúl Buendía Creo que sí Ok Raúl Buendía Es un cuentacuentos ¿Se llama? E hizo stand-up Y Vallarta Ah, porque yo estudiaba Con Vallarta Con Carlos Vallarta Y dijimos Queremos hacer eso Ah, ok O sea Sí, pero así De que yo soy igual De pendejo que él ¿Sabes? Así de Sí, o sea Sí, eso puede pasar Y entonces Ajá, exactamente Yo puedo ser él Y era algo muy a bajo nivel Y de repente Cuando subes Por primera vez O la vez que te toque Una risa genuina De la gente Es una droga Y te das cuenta Que realmente Es lo que amas Y que a mí me fue muy mal Yo sí quería Y quería aprender Estudié con todo el mundo La que más me ayudó En esos cursos Fue Sofía Niño de Rivera Ah, ok Me tocó estudiar con ella Es una persona Estricta en eso Porque decía Yo no vengo a ser amigos Ni me saluden ¿No? Casi, casi Yo vengo a enseñarles Y ella me ayudó muchísimo Pero hubo un momento En mi vida que Ya lleva como tres años Perdón Y Hacen un casting Para Comedy Central Ajá Y escogen a todos Ok Excepto a mí Wow O sea, me acuerdo Que en ese tiempo Estábamos el tío Robert Y yo en la cuerdita Y el dueño de un bar Le ayudó al tío Robert Para que grabara Comedy Central Y yo me quedé fuera Y dije Todos, ¿no? Ya no quiero saber Nada de esto Y Macario y Vallarta Me dijeron Bueno Ah, porque yo Antes de ser comediante Todavía no me dedicaba Al 100% Tenía una empresa De displees publicitarios Impresión en lona Y bla, bla, bla Me iba muy bien Me iba Ya tenía bastante lana Y después me fui comediante Y ya no tengo dinero Por alguna razón Pero vengo así Mira, hago lo que amo No hay dinero Unas y otras así Entonces Soy comediante Tengo hambre Entonces mejor Entonces me Este Le digo Sabes que ya Ya no soporto Este pinche ambiente De puros rechazos De que te estén juzgando Y Le digo Ya voy a renunciar Y me dice Vallarta Este Macario Va Renuncia Y un día Te va a salir Un negocio bien chingón Y vas a llegar A tu casa Hiciste una venta Increíble Te vas a sentar Con tus hijas A ver la tele Prendes la tele Y lo primero Que va a salir en la tele Somos Carlos Vallarta Y yo ¿Qué vas a sentir? Y dije Maldita sea Dije Vamos a tragar caca Otro ratito ¿No? Y un año después Bueno Medio año después Me pongo a producir Unos shows En el teatro Silvia Pinal Ah ok En el foro Silvia Silvia Pasquel El foro Silvia Pasquel Y me pongo a producir Unos shows Y pues De la nada Conozco a Franco Va después de un show En el teatro Blanquita Va al Virjol Y pues Me ve Haciendo stand up Y me dice Pues vente para acá Y a partir de ahí La verdad Si me sonrió muy bien La vida Nos iba muy bien En las giras de Franco Y ya le aprendí muchísimo Yo a Franco Yo veía a todos Así su show Aunque ya me lo sabía De memoria Me sentaba en las butacas A verlo Y yo lo repetía Porque él tiene algo Que nos puede enseñar Y de hecho en Monterrey Me dices que tú tienes Un estilo más o menos Como de Franco Ahorita ya lo estoy perdiendo Pero pues cada quien va agarrando Así es como decidí Y dije vamos Y me fui a vivir Cuando me fui a vivir a Monterrey Por el squad Dije adiós Y dejé empresa Dejé todo Me agarré mis dos maletitas Y vámonos a vivir a Monterrey Y ahora que mencionas Bueno no sé Vean la historia Yo estuve en el reclusorio Hace un poquito más de 15 años Y entonces era así como Qué cagado Porque es que pasó un día Una anécdota Que estábamos jugando a fútbol Y yo era el más chaparrito de todos Y entonces un güey alto Me la hace de tos a mí Y entonces voltea a Franco Y le dice No, no Con él Es con el que menos Te tuviste que haber metido Porque este güey Es bien mecha corta No Pégame a mí Pero este güey Este güey te va a matar Así es Claro Dije Qué bonito Y me dice Estaría bien cagado Que en la mesa reñuña Tú fueras alguien de la cárcel Pero que lo bulean Y que de repente sueltas De hecho hay un programa Donde me dice Tienes un minuto Para desquitarte de todos De todos Pero un minuto Y en un minuto Le dije todo a todos Y se volvieron locos Y eso iba a ser Pablatinamente Pero Era un poco Éramos familia Era una familia muy unida Nos apoyó un chingo Los que han pertenecido A la de Eurosca Han dicho eso Sí Es que era una familia O sea De verdad Como este Vin Diesel La familia es primero Era así O sea El cambio de Vin Diesel A Sí 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 No Yo los veo igual Así Pero Y era bien chingo Porque de la nada Nos empieza a llegar Como cierta fama Que no era nuestra Era fama de Franco Pero nos empiezan a pedir fotos Y demás Entonces medio sube Tranquilo Perdón Ya voy Ya voy Nos están cancelando No Siempre Otra vez ¿Qué? Ah porque dije Oui Es Franco Estás hablando de mí La familia es primero Tranquilo Franco Tranquilo Vamos a hablar nomás cosas buenas Mira Está hablando de ti Se mamó Ah sí Sí es Sí es Sí es Sí es Sí es Este perro Este perro Este Y estaba chingón Pero Hay un momento dado En que todo el mundo Nos empezó a catalogar Ah son los abridores De Franco Escamilla Ah y este güey El personaje de la mesa Reñoña No la rebana Y entonces era un chingo De hate Un chingo de hate Pero así Y pues Daba shows ¿Y quién quiere ir a ver Alguien a un show Que pues dice Que en un programa Pues no Es su personaje Que lo boolean Y lo que dice Está medio incorrecto Y cuando van a ver mi show Dicen No Nada que ver tu personaje Con el show Claro Entonces es cuando digo No En algún momento dado Yo me di cuenta Después de Gatada de Vatos Que ya no me iba a dar nada O sea Ya no subía más números Ok Entonces dije Ya no me sirve Ya no va a Mejorar mi imagen Al contrario Un poco de la squad Y la mesa Mi imagen se fue para abajo Y dije Tengo que Renovarme otra vez Y pues lo siento Me voy A hacer otra vez Mi camino Y se vio Porque yo ya estaba Arriba de los 100 mil Seguidores Ponte en Instagram Y a la fecha Sigue bajando Y tiene año y medio Ok Pues ahorita voy en 73 mil Y cacho Dije bueno Todos esos 20 y tantos mil Si eran que Les caía mal Y me seguían nada Por el squad Pero aunque se queden 10 mil Ya van a ser míos Y pues hasta ahorita Me ha ido mejor Económicamente Me ha ido mejor Ok E incluso creativamente Me ha ido mejor Pero sí Es que ya vemos A Paco Moya Exactamente Ya no es Paco Moya Es que son muy sentidos Y no Resulta que Esa gente Que estaba yendo Al show Ya era muy poca gente Que me seguía Por el squad Y ya fueron a verme Porque me vieron En otra parte Y dicen Ah entonces A lo mejor Dejo un pase eso Pero sí El llevar gente El que vayan a verte Un bar de 100 personas Y que vayan los 100 Dices Ay que chingón Pero hay veces Que vamos Y te llegas 6 personas Y de repente Este 100 ya no me salió Hasta tengo que pagar Los vuelos Es la parte Yo creo más De un comediante Entonces Viéndolo desde afuera Pues ahora ya no tenemos Ese Ese foco Y desde afuera Pues aún así Tengo que luchar Con la imagen Que me dejó un poco Lo del squad Sí claro Pero yo sigo O sea yo sigo Agradecido con el squad Con el squad Pero los fans Que me tienen esa imagen Dices Puta ahora como levanto Esta imagen Ahora como le cambio Y por fortuna Por desgracia Franco Habla de ambos lados Habla mucho amor Y mucho hate Claro pero Y muchas veces A la mujer Ni se les quitan con Franco Se les quitan con los Sí Sí Y por qué Pero Sí exacto En la mesa Creo que decía Franco La gente Ningún chile les embona Dice De repente Te estábamos tirando Y tirando Y la gente Sí saquenlo Que ya no vaya a la mesa Y entonces te vas Ay extrañamos a Paco Dice ¿Quién los entiende? Eso hace poquito Lo hablé con Franco Y me dice No entiendo a la banda Dice Muchos que te tiraban Hoy te defienden Y quieren que otra vez estés Y regresa Paco Y digo No Está complicado Pero pues cada quien Tiene que hacer su camino Claro Hacer mi nombre Claro Y justo Te quería preguntar Porque A final de cuentas Tú eres De una generación De comediantes Muy temprana O sea Eres como La segunda generación De comediantes Aquí en México Sí De stand-up De stand-up Quiero decir Entonces estuviste Con Héctor Suárez Gomis Sí Por ahí con René Franco Sí O sea Y justo Quiero preguntarte ¿Cómo ves ahora Como la La nueva generación De comediantes De stand-up Como tú mencionas Que quieren ganarse Como la fama rápido Que el TikTok viral Sí ¿Cómo lo ves eso? Mira Antes Yo sí soy como De la segunda Yo soy después de Gus Proal Hector García Que no pegaron mucho De los primeros fueron También estaba este Richo Farrell Sofía Son como que de la primera Sí Y son de los que están Un poquito más en auge Pero este A nosotros nos tocó Pues cuando nos empezamos A hacer virales Algunos Unos por estar en el squad Hubo otros como Vallarta Que de repente pegó De la nada Este Y pero Y nos toca eso Pero decíamos Ok Vallarta Tiene una función Él es izquierda Y él es punk Claro Él es mi Mi idea Y mi Y soy yo Y ahí te va Y sí Solemne Y es su humor Y ahí se Por eso se va Otras personas Pues qué es lo que tenemos que decir Y lo veíamos como No me damos O sea Si queremos Hacer Este Ser famosos Ahí te va Platicábamos nosotros así Que por qué queremos ser famosos Y por qué tenemos Que queremos tener lana de la fama Ahí te va la respuesta Yo La fama Abre puertas Un hombre de repente Ah pues este Pues va como ya lo conoces Sí Ah no pues oye Ayúdale a esta persona O porque conozco a tal Así funcionan las palancas A quien conozcas No por eso Ah yo conozco a tal Por eso se hacen Y la lana Dicen Ay sin dinero Puedes ser feliz No es cierto Si te ayudo un chingo Yo quiero dinero Yo quiero un chingo de dinero Así Para comprarte Así No para que mis hijas Hagan lo que ellas quieran Porque en su momento Yo no pude dedicarme A lo que yo quería Por eso hasta mucho después Quería estudiar doblaje Entonces que ella se dedique A actuación Que ella haga doblaje Que ella sea un artista Que dibuje Que otra Mientras Que hagan lo que quieran Y que no se dediquen A lo que tienen que O meterse a ventas Claro Obviamente pues el dinero Tiene que servir Y pues Obviamente pues Quien no quiere dinero Claro Y quien lo va a rechazar Y los ahora Los que están saliendo Muchos ahora Les voy a platicar Una anécdota en chinga De repente hay personas Que andan con otras personas Que tienen más nombre Te utiliza Sí Como amigos O como sea O sea Se hacen relaciones De alguien Que ya tiene un nombre Para que los impulses Y los hagas famosos Y él me va a ser famoso Y me va a subir A tal escenario Y sabes Y si me junto con él Exactamente Cualquiera Sí Y les preguntas ¿Por qué quieres ser famoso? No Es que pues Este No tienen ni idea O sea Nada más quieren la fama Por fama Y por lo popular Yo conozco Comediantes Que van empezando Que dicen Yo porque quiero Conseguir más mujeres Eso Dices Es válido O sea Si es su objetivo Es válido Pero Piensan que la fama Va a llegar así No ven todo el trabajo Exactamente No se le va a escapar Exactamente Pero no lo ven O sea Yo he tratado de apoyar A varios A varios Les tengo que andar rogando Para decir A ver Vamos a escribir esto A ver Te ayudo esto Ahora vamos a hacer este Oye Ahora este proyecto Ahora te voy a subir a tal lado Dices Oye Te voy Te estoy ayudando Te tengo que rogar Estás baboso Y es algo que los de antes Pues si la sufrimos Y hoy lo ven así De no Pues quiero ser famoso Lo rápido Me meto a hacer stand up O sea Se meten a estudiar stand up Y de entrada Pues nos conocen A todos nosotros Porque pues es el Es el mismo círculo El círculo Pues de repente Llegamos a los open max Y demás Y de si ya Que la foto Y se hacen amigos Y pues te quieren De una forma muy inmediata Si claro Y eso pues así no funciona Así de simple No funciona Pero bueno Se ha vuelto como tendencia Por justo el auge Y el peso Que ha tenido el stand up Exacto Aquí en México Por lo menos Que podría ser Unos 5 años Si ya como de 5 años Para acá Y es tan fuerte Si 5 o 6 Entonces de Tener que estar peleando Estarle buscando Y antes Antes había mucha Mucha hermandad O sea Mucha camaradería ¿No? Si La palabra Había conocido Al tío Este Él Habla con Con Franco Se llevan todos Muy bien Exacto El Cris O sea Todos Todos hablan de Si Es que Somos colegas Y somos carnales De Richie Y luego llegan Los Dobotsky Los como de los Ahorita Pesados Pero Modernos ¿No? Y todos Hablan bien De todos Si Y es como de Ah que chido Exacto O sea Y antes Digo Hubo un par de aguas Que de repente Ya como que Nos separamos un poco Claro Que se llama Comedy Central Claro Porque era como El foco Así No todos queremos Grabar Y ya queremos Ser famosos Y no puede ser Que nos va a pasar Pero había Una ayuda Entre nosotros Y hoy Entre todos ellos Hay una competencia Muy tonta Una persona Llega y me dijo No pues es que Así que bueno Porque yo ya tengo Menos competencia Y le digo No tienes competencia Eres tú Y si vas a crecer Vas a crecer tú Y vas a jalar Si no Si no trabajas No bajalos Y pues tenemos Que estar así Metidos Pero pues si es Una idea ya Se me hace medio vacía Si claro Digo y algunos Tendrán algo pesado Pero los que yo conozco La mayoría Eso es algo vacío Que no Que nada más quieren No te inspira No te llega así como Que te encuentre En la charla Si Y ya está Exacto Bueno Y antes para terminar Ya con esta entrevista Para los que Están viéndonos ¿Qué siguen Para Ahorita Este Ahorita estamos Este 2022 Fue uno de adaptación Pero machín Están dando giras Y estoy empezando proyectos Ok Yo buscaba Yo tenía una ex Con la que dije No como es fresa Va a ser tipo Amarte duele Y entonces vamos a tirar Y va a ser aspiracional Y padrísimo Y de repente Pues no funcionó Ok Bueno porque cortamos Entonces ya no Nos vamos a llevar Entonces de repente Yo tenía una idea Con mi hija Con Auri Desde que vivía En Monterrey En pandemia Le dije Pues vamos a hacer Un programa tú y yo Que hablemos netas Como papá e hija Pero las cosas bien Directos O sea cosas fuertes Y empezamos a hacer Un programa Que se llama Zona Maya Se agregó Mi hija Clau La más grande Y yo pensé Que iba a ser Un programa de desmadre Y no Si supieras Lo interesante Que se está poniendo Lo que me entero Hija de la ¿Verdad? Ya si Me entero de cada cosa Y que dices Que bonito proyecto Claro Por ejemplo Hoy yo creo Es de las únicas veces Que he tenido chance De trabajar con mi hija Ella abrió el evento Es de las que abrió Hoy Y al rato Yo voy a ser El último Que va a estar En el escenario 3 Cerrando el evento Claro Es correcto Y se siente padrísimo Entonces viene Ese programa muy fuerte Y ahorita estoy Haciendo shows En Tepito Shows en Tepito En las Miches El Lupillo Me aventé Y pues va Por lo menos Dos veces al mes Voy a hacer Show Miches El Lupillo Y es gratis Ahí está Me aviento gratis Con toda la banda Porque dicen No hay un comediante En Tepito Dicen Te queremos Que de aquí salgas Que de aquí Te vuelvas viral Y que te vamos a apoyar O sea Te lo juro El primer día que fui Pues es Tepito Yo vivía Con todos los tenis rotos Y con un amigo Y me dice uno de los Que me quiere patrocinar Me dice Oye Pero si eres Paco Maya ¿Por qué traes esos tenis? Le digo Pues es que Y el otro Es con los que entrena Dice No No puedes estar así Y saca Se mete ¿Qué número eres? Saca unos tenis Puma y me los da Y ten Yo ¿Por qué? Es que te tienes que vestir Como te tienes que Digo Pero estoy en Tepito Y dice ¿Viste cómo se visten Los de Tepito aquí? O sea Son Te vistes marca Tenisotes Lentesotes Y te va a faltar Tu cangurera Después Y ahorita Vamos a estar trabajando En esa parte De dar shows allá Porque está Ayer fue el primero No tienes ni idea Cuánto trabajo Me costó Que yo decía Me está yendo mal Entonces les dije Bueno ya me voy Y todos No Y de repente Se empieza a juntar Otra vez la bola Digo Es que rían Si es que no estábamos Pasando a toda madre Pero no conocen Realmente El stand O sea Muchos si se quedan Conmigo en fotos Pero la mayoría No sabe Ni que está viendo Sí claro O sea No es algo Que les llegue Constantemente Y o sea Me agarraron Me dieron Así el DJ Dijo Usted es Paco Maya Y ya El DJ no tenía Ni idea Quién era yo Dijo ¿Por qué este imbécil Está agarrando Un micrófono Y está diciendo Chistes Dale Así Tal cual Y agarrar gente Y fue una experiencia Padre Entonces Y pues vamos a darle Ahorita ese proyecto En Tepito Muy bien Que bueno Pues ahí está Amigas y amigos Ya saben Gente gorrona Que quiera shows gratis Y que les guste No vivir Porque van a Tepito Exactamente Váyanse Con el riesgo Váyanse con sus Veinte pesitos Para el trole Nada más Su tarjeta del Metrobús Que esas no se la roban Y nada Si vayan a Tepito O sea De agarapaya Ahí está Pues Paco Muchísimas gracias Muchas gracias por tu tiempo Amigos Todavía llegan Aquí va a estar Paco cerrando Mundo Maya Y va a tener su presentación A las seis de la tarde Seis de la tarde Va a estar aquí Paco Maya Entonces pues Cáiganle Porque la verdad Es que se va a poner Muy chido De inmediato Llegan Y suben las escaleras Hacia el escenario Número tres Y ahí va a estar Paco Maya Dando el show Así que pues Amigas y amigos La invitación está hecha Nosotros cortamos Aquí la transmisión Paco ¿Algo más? No Muchísimas gracias De verdad Este Es un evento Que ahorita estaba Estaba viéndolo Neta Es un evento muy completo Ahorita Conocía cositas Ahí está Cositas ¿Qué más quieren? Quiero hacer un camión Con mi celular Con la funda Algo Unos lentes De funda Unas cajitas Oye Así Voy a llegar Con las del Boeing Así Una servilleta Y así ¿Qué me puedes hacer Con esto? Cositas Me dice Mira basura Ya hay forky Es cositas Sí Yo lo hice No Muchas gracias De verdad Está muy chingón El evento Y está A mí me gusta Ahorita esto Y es un evento Muy especial para mí Porque de verdad Es la primera vez Que estoy trabajando Con mi hija Ahí está La primera vez Y yo voy a ganar Más que ella Es lo que nunca pasa Ya lo saben Aquí va a estar Maya Sigan con nosotros Vamos a seguir Traiendo más invitados Ya saben Cortamos Y volvemos a abrir Transmisiones Estén pendientes Porque vienen más invitados Y Venga 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 Ramón Ocho Ocho de la noche Aquí seguimos Nos vemos banda Bye bye Gracias Cuídense Gracias